3.213 días pasaron hasta que McLaren volvió a ganar en la Fórmula 1. Richardo resurgió y junto a Norris concretaron una de las jornadas más memorables para el equipo de Wokin. Los británicos sacaron el mejor resultado posible gracias a las circunstancias, pero también a la optimización de un monoplaza que vuela en las rectas, y que por su configuración se convirtió en un objetivo complicado para sus rivales. Hoy en Motorsport Daily vamos a hablar de McLaren y las claves que permitieron su regreso al triunfo en Monza. Previo al Gran Premio de Italia postulamos a McLaren como la posible sorpresa. Los de Wokin han dado destellos y por sus características Monza era un circuito en el que podían rendir bien. Su fin de semana terminó siendo mejor de lo que se esperaba. Lograron su primer triunfo desde Brasil 2012 y su primer doblete desde la temporada 2010. Richardo regresó la victoria y la alegría del equipo por el 1-2 fue gigantesca. Pasaron por mucho para volver a ese lugar. Las circunstancias se dieron y con Versappen y Hamilton fuera de la lucha el escenario se puso a favor de los británicos. Esto fue crucial a la hora de la definición. Pero no podemos olvidar que antes de todo el caos el mismo Richardo estuvo liderando la competencia. El australiano comandó desde el inicio y sin dicho incidente también podían pelear por la victoria. La estrategia fue ideal. Las largadas de ambas carreras fueron claves. El hecho de superar a Hamilton el sábado los puso en la batalla para el domingo. Luego que Richardo adelantara a Versappen al inicio les dio la verdadera oportunidad. El ritmo del equipo fue muy bueno y aunque realmente no era superior al de Mercedes y Red Bull, lucharon con todo y merecen completamente este gran resultado. Una suma de hechos llevaron al anecdótico triunfo. Pero si hubo algo realmente decisivo fue la configuración del auto. De nada sirve que se alineen los factores si los pilotos no tienen la herramienta para combatir. A pesar del estilo de Monza, el aire sucio de los F1 actuales sigue castigando mucho al que persigue, haciendo de los sobrepasos algo bastante complicado. Y en este contexto McLaren sabía cómo sacar provecho de la situación. El MCL35M es un cohete en las rectas. El motor Mercedes marcó la diferencia en Monza y los ayudó. Sin embargo, la verdadera clave de los británicos está en la configuración aerodinámica. Los 10 equipos iban con paquetes de baja carga. Pero fueron los de Woking los que consiguieron con su puesta a punto la menor resistencia al avance para así lograr la mayor velocidad en recta. Con DRS abierto y sin reúfo, el coche británico llegaba a 341 kilómetros por hora en el Speed Trap. Alcanzaban y mantenían una velocidad superior a la de los Mercedes y los Red Bull. En ritmo puro estaban detrás porque no podían igualar el rendimiento en las curvas de baja velocidad. Esta gráfica hecha por la F1 refleja el tiempo que ganaba y perdía cada uno en los diferentes tipos de tramos. Sabiendo que incluso poniendo mayor carga no iban a reducir el déficit en las partes lentas, McLaren decidió jugarse todo para potenciar su gran fortaleza. Los británicos enfocaron su configuración pensando en que si bien no le podían ganar a sus rivales a una vuelta, en caso de que lograran superarlos al inicio, estos no pudieran volver a adelantarlos con facilidad. La muestra de ello es que según los datos, lograban salir de la parabólica con mayor velocidad y por eso mismo al final de la recta no podían alcanzarlos. Ahora, técnicamente, ¿qué fue lo que hicieron? McLaren consiguió un monoplaza veloce en recta gracias a diferentes actualizaciones que han introducido durante la temporada. Todo comenzó con el difusor del cual hablamos tras las pruebas en Bahrein. A partir de su funcionamiento y que compensa la pérdida de carga en la parte trasera, los británicos pudieron optar por un concepto de alerón más agresivo. Desde entonces introdujeron diferentes tipos de modificaciones. Para Monza adoptaron un paquete con dos cambios con respecto al de baja carga usado en Spa y que marcaron la diferencia. Si observamos la imagen comparativa, podemos ver cómo para Italia dejaron un ángulo del alerón trasero mucho menor, pero en especial cómo recortaron y modificaron parte de las esquinas superiores. Gracias a ello redujeron un porcentaje grande de la resistencia al viento y por consiguiente su coche avanzaba mejor que los otros en recta. En el alerón frontal recortaron una de las hojas con el fin de reducir carga aerodinámica y conseguir un mejor equilibrio de adelante hacia atrás. McLaren hizo la elección correcta. Se la jugó y eligió ir con un auto que por derecho sería muy complicado de superar. La velocidad no lo es todo, pero conociendo el contexto sabía que si se ponían delante podían dar la sorpresa. Hace semanas hablábamos de la triste realidad de Daniel Richardo. Su adaptación al monoplaza británico ha sido muy complicada y tuvo un inicio de temporada difícil. Lo ocurrido en Monsano borra el pasado, pero definitivamente es el comienzo del resurgir del australiano. Sabemos de su capacidad y por eso mismo sorprendió verle complicarse tanto. En Italia aprovechó las circunstancias y mostró tenacidad en los momentos críticos. Lideró prácticamente toda la carrera y concretó una actuación que lo llenó de confianza. Sus largadas fueron grandiosas. El ritmo que impuso fue muy bueno y aprovechó la oportunidad. Richardo no se puede confiar debido a la cantidad de altibajos que ha tenido, pero parece que ya encontró el punto para regresar a su mejor forma y en Monza lo probó. Por el devenir de la campaña, Norris ha sido el líder y principal baluarte de la escudería en 2021. En Monza demostró velocidad, confianza, pero sobre todo madurez para controlar la situación y probar qué es un hombre de equipo. En un momento quería ponerse delante de Daniel, pero recibiendo los comentarios del pitbull sobre lo que más beneficiaba al equipo, pensó con cabeza y actuó en pro del resultado global. Él sabe que su momento llegará. Este año suma cuatro podios y tiene un talento enorme. En Italia supo aceptar lo que tenía que hacer. Y aunque pueda oler en el fondo no ganar la carrera, hizo lo mejor para los suyos y eso le da aún más valor a su labor. McLaren sigue creciendo. Es impresionante como aquel equipo que cayó estrepitosamente resurgió y volvió a tocar la gloria. Zac Brown, Andrea Seidel y compañía se cargaron la escudería al hombro e hicieron algo que era inimaginable años atrás. Aún les falta un largo camino para convertirse de nuevo en contendientes completamente reales. Pero con vistas a 2022 el progreso es claro y hay esperanza. ¿Creen que McLaren podrá regresar a lo alto el otro año? Dejen sus comentarios sobre el equipo británico. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.